Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Mi nombre es Ana Elizabeth, él es Ramón Domínguez Flórido, él es mi novio. Y bueno, espero que estén de lo mejor, de lo mejor y por favor, antes de iniciar este video, no se les olvide, pues suscribirse a mi canal, dale manita arriba, estar al pendiente de todos los videos que realizamos y apoyarnos con vistas, por favor, pues la verdad, eso nos ayuda y nos aporta demasiado nosotros y podemos crecer en familia, crecer en familia, crecer como canal y pues eso nos ayuda para generar contenidos. Y por favor, vayan a decirle a Devania, la de Monterrey, que queremos una colaboración como pareja, queremos este consejo de ellos, por favor, díganle a esta parejita que nos aconseje cómo, pues, aguantar tantos años juntos y cómo vivir nuestro amor sin tapujos, sin nada de, pues, este video se va a tratar de ventajas de estar con una trans, o cómo es estar con una trans, aquí dije, acá, según Mister. Tu amor. Ventajas de estar con una chica trans, tener una relación con una chica trans, este, primera ventaja, pues, es que, pues, yo diría que, pues, es una relación como cualquiera, pero, este, bueno, mi punto de vista es que la ventaja principal es que, pues, no sé qué tienes, me gusta tu sombra, este, o sea, no, en qué aspecto voy a hablar, en el aspecto de que, eh, que tienes, eh, como, en la forma de pensar, es una ventaja, este, me gusta, piensas como eres, eh, mi punto de vista, siento que, otra ventaja, bueno, Pablo, ventajas de ti, pero que me gustan a mí, y otra ventaja es que, de, de qué, pues, siento como que te arreglan más que una, este, que una, pues, sí, entonces, eso me gusta mucho de ti, que siempre estás mirando. Claro, la ventaja es que, producida, es correcto. Eh, la forma de pensar en el aspecto de que, pues, no, por ejemplo, lo típico, ¿no?, de que, de casas y ya, eh, bueno, ahorita estamos en otro tiempo, ¿verdad?, pero, eh, la forma de pensar en el aspecto de que, pues, siempre hay que echarle ganas, de que, nunca hay que hacer, echarle para atrás, este, de que, siempre hay que seguir adelante, y, otra ventaja, más ventajas, este, sería, pues, ¿qué otra ventaja? ¿Qué sabes hacer el bonito de cómo estar? Bueno, no es una ventaja, es un privilegio. Bueno, es un privilegio, pero es que, la verdad, cocinas, cocinas, y no me gusta comer comida con exceso de grasa, soy muy especial en la comida, no en cualquier puesto. O sea, yo, déjenme les cuento, yo a veces le he cocinado un huevo, o sea, un huevo, le pones su aceite, su salecita, o con lo que lo vayas a preparar, o sea, eh, no sé, con cebolla, o algo así, eh, o sea, algo sencillo, y a veces se enoja porque no le, no queda como debería de quedar, ya he estado aprendiendo a cocinar como le gusta, ¿verdad?, pero, no sale como me debería de gustar, y, pues, me estresa mucho porque cuando soy referente de comida, pues, digo, o sea, voy a comer yo, es como si fuera la reina Isabel que se va a sentar a comer, y, pues, lo mejor, o sea, si voy a comer es porque quiero comer, ¿ok?, entonces, a mí algo, una comida bien hecha de calidad, 100%, este, eh, como yo quiero mi abocatito, mi, mi salsa, mi aguacate, nunca me debe faltar, este, una salsa, o sea, comidas simples, pero elegantes, ya sean frijoles, pero frijoles bien hechos, ya sea huevo, huevos bien hechos, sin ningún error, sin nada, nada de imperfección, nada, nada, otra ventaja es que, eh, te gustan las cosas así, me gusta que me digas así, así o así, ¿cómo?, pues, que me digas cómo hacerlo, o sea, me gusta que, que me controlen, sí, o sea, eso me gusta de ti, que no seas la típica, digo, no juzgo, ¿verdad?, no, tampoco, pero, este, eh, o sea, la típica mujer que dice, ay, sí, voy a hacer lo que tú digas, lo que el hombre diga, ajá, no, escúchame, por favor, primero, porque ya vas allá, oye, este, no, o sea, no, o sea, en el aspecto de que, o sea, tú puedes, y tú sabes, y esto, y el otro, y eso es lo que me gusta, es lo que me gusta, es lo que me gusta, porque, este, muchas veces, yo siento, yo siento, bueno, para mí, eres una mujer, una mujer, y eres lo más bonito, entonces, una de las cosas que me gusta, es eso de ti, que, si no tomo yo la iniciativa, creo que si no me la tomo, ¿verdad?, tú la tomes, y que lo hagas así, como, que dices tú, así va a ser, así va a ser, y así va a ser, y aunque yo a veces diga, no, no, si es así, ¿verdad?, pero, o sea, es algo bueno, o sea, porque es algo, al final de cuentas, que, pues, nos va a beneficiar los dos, entonces, si fuera algo malo, pues, ahora sí, siempre tomo las decisiones que sé que nos va a beneficiar, y sé que nos va a dejar algo, y sé que nos va a aportar, sobre todo, económicamente, sí, económicamente mucho, sí, y, este, y, pues, ¿qué otra podría hacer?, según, tú querías hablar de lo que es bueno, de lo que se debería de saber, una vez, una vez, una vez, una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, pues, esas son las ventajas, o sea, realmente, ¿qué es lo que más?, mira, la verdad, tú, tú eres la persona que me ha, que la ventaja que tengo es que eres la persona que realmente como, 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 estar bien, que he podido amar, como, como piensas, tu comida, es lo que más, este, entonces, ¿cuál fue tu reacción cuando probaste mi hija en primera comida?, tu primera comida, si no, mal, fue huevo, fue huevo, no fueron huevos, Acuérdate amor, no fueron huevos. Ah, no, compré muchas ganas. No, pero mi maestra, mi primer comida hecha por ti. O sea, hecha por ti. Tu primer comida hecha por ti. Bueno, ¿nos despedimos hoy? Ay, perdón. Ay, amor, no manches. Otra operación. Que sea la nariz, siempre. Perdón. Sí, desde que la operé llegó a fracturar menos la nariz. A ver, ¿recuerda cuál fue tu? Tú, recuérdalo. Ah, mi amor, no manches. Fue el día en que te hice picadillo. Dime decir que picadillo, pero no estaba muy seguro. ¿Con quién te pasas? Ay, mi amor. Dime decir que picadillo mi nalesa, milanesa. Hola, ¿qué fue eso? Yo sentí a ti. Este, sí, picadillo. Y si lo haces muy rico, delicioso. Digo, todavía estoy esperando mi chile relleno, ¿verdad? Ah, claro. En cualquier momento llegan tus chiles rellenos, tu pescado a la plancha. ¿Cuándo me ames más? Es como... Siempre te pasas. Ya, lo sé. Bueno, esas son las ventajas de estar con una chica trans, en una relación, este... Pues, para mí, siempre será así. Bueno, amigos, espero que estén de lo mejor, de lo mejor. Espero que hayan disfrutado esta plática amena. Espero de que hayan disfrutado esta charla, este chismecito con un té, con un café a la mano, ahí sentados en su bilde hogar. ¡Chipura! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues, dependiendo la hora en que vean este video, para nosotros es muy grato saber que están aquí, que reproducen nuestros videos. Gracias. Y, por favor, no se olviden de suscribirse, de darle like, de compartir el video y que todo mundo se entere que soy trans y que eres mi marido. ¿Qué dijiste? Mi marido. ¿Y por qué te ríes? Bueno, lo vamos a dejar con esta postal. Ah, lo volteaste. ¿Sí? Sí. Ay. A ver si se vea la postal de alguno de los cerros de... de Monterrey. Bueno, bye. Adiós. Adiós.